¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón de la Ocho León, un programa en el que hoy vamos a analizar la situación de la ciudad de Astorga con su alcalde, José Luis Nieto. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, enseguida va a haber tiempo de analizar muchas cuestiones municipales de actualidad también y completa esta mesa nuestro compañero en el diario de León, Armando Medina. Buenas noches, Armando. Hola, buenas noches. Bueno, pues alcalde, comenzamos quizás por la actualidad. Las infraestructuras ferroviarias son noticia esta semana con esa nueva comunicación de la variante por fin 20 años después, esa inauguración, pero ustedes están pendientes y están reclamando que el tren y esa comunicación de Astorga con Plasencia vuelva a ser una realidad y parece que la situación está bastante complicada. Bueno, complicada porque el gobierno no quiere apoyar esa línea que se cerró en el año 85 y que toda la franja oeste de la península queremos que se reabra. Ten en cuenta que desde Galicia, Asturias hasta Huelva o Cádiz estamos todos de acuerdo con diferentes comunidades autónomas para que el oeste peninsular tenga su ferrocarril, que siempre lo tuvo. El día 4 les vimos manifestarse en Astorga. Imagino que si nada cambia habrá más movilizaciones. Acaba de llegar un nuevo ministro a esa cartera de transportes, Oscar Puentes, un conocido de esta comunidad. No sé qué espera, hasta qué punto espera que pueda cambiar las cosas, que pueda haber posibilidad de negociación con el ministerio. Hombre, yo creo que él, como castellano y leonés que es, debiera saber que esa línea es muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma en las provincias de León, Zamora y Salamanca y luego también en Extremadura y unir los puertos del norte, tanto de Galicia como de Asturias, con los del sur. Yo creo que él tiene que ser, como nuevo ministro que es, y castellano y leonés, intentar apoyar a esa infraestructura. Y cuando hablamos de dinero, todas las asociaciones civiles que apoyan el desarrollo de este ferrocarril, hablamos de un máximo de mil millones que se necesitan. Solo soterrar la zona del Masnou en Cataluña valió 1.400. Ahora las transferencias que quieren hacer de cercanías a la Generalitat, 6.000 millones. Entonces yo creo que son cifras que para un ministerio, si quiere dar cercanías y vale 6.000, con que le quiten mil a Cataluña no lo dan para nosotros, para todo este peninsular. Y yo creo que es justo y necesario que una tierra que fue olvidada durante mucho tiempo, que un ministro astorgano en su momento llevó el ferrocarril de Plasencia a Astorga, yo creo que uno de nuestra región debiera apoyar para que eso se reabra. Y va a vertebrar todo lo este peninsular, que si recordamos, la autovía de la Vía de la Plata fue la última también en vertebrar el país por nuestra zona. Entonces, igual que ahora tenemos autovía de carretera y cualquiera desde León, Astorga o Ponferrada, bajamos a Sevilla por la Vía de la Plata en autovía, queremos también tener un ferrocarril que por lo menos el transporte de mercancías lo haga correctamente y desarrolle industrialmente toda esta zona y luego también un transporte de personas que sea razonable. No vamos a pedir un AVE como a Madrid a esas velocidades, pero una cosa razonable que permita el transporte de las personas. En esta misma reivindicación está La Bañeza. Y yo creo que en estos meses que lleva uno de los hitos más relevantes que ha tenido usted, es decir, alcalde La Bañeza, ese encuentro para mantener reivindicaciones comunes. Háblenos un poco de ello. Bueno, pues Astorga y La Bañeza, los que somos de ahí, sabemos que siempre ha habido una rivalidad por ciudades que están pegando y en la campaña electoral prometimos los dos que si gobernábamos y recibíamos el respaldo de los ciudadanos, íbamos a abrazarnos y a trabajar conjuntamente. Una de las cosas que hemos hecho es el tema del ferrocarril. Tanto Astorga, La Bañeza como Benavente nos concentramos en Astorga, otro día lo haremos en otra de las ciudades que hemos hablado para intentar conjuntamente crear polos de atracción para que nuestras ciudades sobrevivan a la despoblación, que es lo que pretendemos todos. Va más allá del tema del ferrocarril, este tipo de descuentos. Va en general en casi todas las cuestiones que tienen relación... Tuvimos una reunión la primera en La Bañeza, como tú me preguntas, y hablamos una serie de cuestiones. Desde el ámbito cultural, y pongo ejemplo la escuela de música, tenemos una en Astorga, otra en La Bañeza, vamos a intentar que los profesores puedan trabajar en las dos escuelas de música para que tengan unos trabajos dignos de 40 horas semanales que así, sin embargo, en una sola escuela no lo podemos tener, porque son escuelas municipales donde dan X horas dependiendo de los instrumentos. Juntos hacemos más. En materia de seguridad, por ejemplo, La Bañeza tiene muchas cámaras colocadas, nosotros no tenemos ninguna. Queremos aprender como lo están haciendo ellos. En materia turística nosotros le podemos ofrecer una serie de cosas que ellos no tienen. Entonces yo creo que la colaboración, tanto de todo el equipo de gobierno municipal de La Bañeza como el de Astorga, queremos trabajar en una serie de líneas que poco a poco las vamos a ir implementando y os comunicaremos a los medios de comunicación y a la sociedad de su conjunto de lo que estamos haciendo. Vuelvo a las comunicaciones porque usted explica el impulso que supondría esa línea de tren. Estamos viendo cómo se está haciendo realidad también una comunicación por tren en el polígono de Villadangos. Imagino, hablaba usted también de crecer en cuanto al tejido empresarial, a la llegada de empresas. Hay un problema del suelo en Astorga, pero están en ese camino de ampliar el polígono y también sería un atractivo importante tener que contar con esa comunicación para la llegada de compañías. Hombre, el polígono de Villadangos es un eje fundamental para que ese tren que viene, León-Astorga, el polígono se una, como bien dices tú, están invirtiendo para que el polígono tenga ferrocarril. Nosotros tenemos línea de ferrocarril y desde ahí podíamos bajar a todo el sur y a los puertos del sur y meter los camiones en un tráfico intermodal, lo que es quitar carretera y meter tranvía, bueno, tranvía, ferrocarril, que es lo que están haciendo en Europa. Y eso sería muy importante. Y nosotros, en el nuevo plan que se ha aprobado recientemente, dejamos una parte ya de suelo al lado del ferrocarril, pero queremos ampliar más porque, por ejemplo, tenemos una empresa que vino y solicitó un fondo de capital riesgo 30.000 metros cuadrados para desarrollo comercial y no tenemos tantos metros cuadrados. Entonces estamos trabajando conjuntamente con la Cámara, hemos vuelto a retomar la sociedad que se llama PIA, de Polígono Industrial de Astorga, porque ahí tenemos parcelas pequeñas, pero necesitamos darle otro empuje mucho mayor para desarrollar ese suelo que es necesario para el asentamiento de empresas. ¿Cuál ha sido el escollo? ¿De que no se hayan acelerado los plazos? Pues usted lleva cinco meses como alcalde para la lástima de que venga una empresa, quiera 30.000 metros y no poder dársela. Bueno, pues las anteriores corporaciones no tenían esa misma inquietud empresarial y no dejaron proyectado todo ese suelo que lleva unos años hacerlo. Nosotros, cuando entramos, una de las promesas electorales era ponernos en marcha y aprobar inmediatamente el plan general, que llevaba desde el año 85 sin plan Astorga. Entonces lo hemos hecho, ya está publicado en el BOCIL y ya se está aplicando. Es más, ahora tenemos otro problema que es que la oficina técnica municipal, donde hay solo un arquitecto municipal, está medio colapsada porque tanta gente, después de tantos años, viene a preguntar a ver en su parcela lo que se puede hacer con el nuevo plan, que bueno, tenemos que reorganizarla un poco para que el arquitecto municipal pueda seguir haciendo el trabajo diario y los ciudadanos también informarse. Un plan general, que usted ha repetido, que no es el suyo, ni el de su equipo. Así es. ¿Qué vías piensan en modificarlo o en adaptarlo a las necesidades, tanto de suelo industrial, que parece ser que hay poco y mal ubicado, y también las necesidades de tipo de vivienda, etcétera? Bueno, pues como bien dices, el plan era el que teníamos y todos los arquitectos me dijeron que era mejor aprobarlo cuanto antes, que fue lo que hicimos. Y ahora, una vez un poco visto lo que tenemos, nos hemos dado cuenta que el terreno industrial no existe casi. Entonces necesitamos desarrollarlo. Para eso habrá que implementar una serie de planes parciales, que con el nuevo presupuesto que aprobaremos próximamente, en el próximo año nos pondremos a trabajar con estudios de arquitectura y poderlo implementar, porque eso lleva uno o dos años, como pasó aquí en la zona de Merlín, en León, pues preparar todo ese terreno para que se pueda realizar aperturas comerciales o aperturas industriales. Hablaba usted de las cuentas municipales para el año que viene. ¿Se han encontrado muchas sorpresas económicas y financieras en el ayuntamiento? La principal, en temas de inversiones bien, en temas de personal bien, pero el tema del gasto corriente estaba disparado. En junio cuando entramos ya estaba agotado el gasto corriente. Hay un problema de gasto corriente muy importante. ¿Por qué? Porque se pagó todo lo que venía, en esos seis primeros meses, lo que venía del 2022. Porque no se tuvo en consideración el aumento de los costes de la energía. Y eso hay que ser realistas, que en todas nuestras casas lo hemos visto, como calentar la calefacción, sea de gas, de gasoil o de electricidad, se ha más que duplicado. Y eso ha llevado que el gasto corriente te lo coman. Entonces hemos estado reformando una serie de contratos para bajar los costes, bajar los precios, y hay que reformar una serie de edificios municipales porque los ciudadanos tienen que ser conscientes de que mantener un edificio cuesta el triple que costaba hace dos años. Y eso, las administraciones públicas, yo que vengo del mundo de la empresa porque soy autónomo y me levanto todos los días con el tema de reducir costes, en los ayuntamientos hay que intentar hacerlo también. Y eso tiene que ser un mensaje claro para el ciudadano. No podemos tener unas temperaturas descontroladas todo el día sin necesidad donde el gasto corriente de un ayuntamiento se te va a pagar calefacción. Y eso no es justo porque los ciudadanos quieren que mejoremos la ciudad, que le pongamos servicios, que le pongamos mejores bancos, mejores jardines, arreglar sus plazas, sus calles y es justo, pero si gastamos todo el gasto corriente en eso, en energía, no tenemos para el otro. Le va a condicionar mucho ciertas inversiones el año que viene, el presupuesto, ese tipo de factores que haya que reducir. Bueno, intentaremos que repercutan lo menos posible. Por eso llevamos unos meses trabajando y vamos a trabajar hasta final de año para que arranquemos en el 2024 con unos costes en energía lo más asumibles posibles y también reduciendo otra serie de factores que influyen en el consumo energético. Que tenemos que montar placas, estamos con cinco proyectos ahora mismo que hemos preparado en estos meses de cambio de luminarias normales de sodio a LED, que eso también va a hacer que un tercio del consumo, perdón, dos tercios, se reduzca. Entonces, esas zonas que a muchos les gusta hablar, pero no se hacían en la zona nuestra, en Astorga. Y ahora, pues con cinco proyectos que tenemos preparados para los diferentes barrios, incluso el campo de fútbol, también tenemos para cambiar esos focos que consumen muchísimo por focos LED que van a hacer que haya una reducción muy importante del consumo energético. Otro de sus objetivos en campaña electoral era agilizar la administración. ¿Qué medios o qué medidas se ha tomado en ese sentido? Bueno, pues creamos lo primero una oficina de atención al ciudadano, donde según los datos que nos dimos en septiembre a la luz pública, vosotros los compañeros periodistas, el 85% de las quejas o sugerencias que había habido habían sido resueltas. Eso nunca lo habíamos tenido en la ciudad. Y hay un concejal expresamente para trabajar cuando llega un ciudadano y tiene un problema, sobre todo personas de mediana o mayor edad, que no saben moverse muy bien en la administración, va con ellos y lo resuelven. Tanto que sean problemas fuera como problemas administrativos. Queremos dar una agilidad para que los temas. Y esa concejalía depende directamente de la alcaldía. Yo quiero estar informado de los problemas que nos presentan los ciudadanos y cómo se resuelven y en qué plazo. Y bueno, yo creo que estamos muy contentos, los ciudadanos por lo menos a mí lo que me manifiesta, que hay un trabajo, también estamos trabajando con los funcionarios para que ellos dentro de su trabajo sean lo más ágiles posibles, porque la eficacia y la eficiencia son dos factores fundamentales que queremos implantar. Las comunicaciones por carretera también guardan una reivindicación histórica en el caso de Astorga, que es el peaje. Esta semana veíamos esa carta que el presidente de su partido, el presidente de la comunidad de Azman Yoko, ha enviado a Pedro Sánchez y aparecía esa reivindicación para la provincia de la eliminación de los peajes. ¿Cree usted que algún día se saldara esa deuda histórica con la provincia? No sé, yo espero que sí, porque es justo. Es decir, si no quitamos el peaje, vamos a ser más prácticos, hagamos un bono por un euro, que podamos movernos como yo y vine aquí a estos estudios, porque la carretera que tenemos, la Nacional 120, con el desarrollo logístico de Villadangos y lo que están construyendo, es un caos. Circular en coche es muy conflictivo y hay muchos accidentes. Tenemos una autopista bien construida y que, claro, son 11 euros de coste que no todo el mundo puede pagar todos los días. Y hay un tráfico recurrente que va y viene y que vertebra tanto el vierzo como la capital, no solo la estorga. Y yo creo que lo justo es, si no quitamos el peaje, bueno, hagamos un bono para los usuarios que todos los días lo utilizan, con un coste de un euro, como se hace en otras partes del país, que es un coste económico y que entonces casi todo el mundo la cogeríamos. Y evitaríamos tanto tráfico en la Nacional 120 y pasaríamos a una calidad de trabajo, los que tenéis que desplazaros, o nosotros a la capital o al vierzo, muchísimo más fácil. Yo espero que hagamos, no sé, sensibles a las administraciones públicas y en este caso al nuevo ministro, para que venga por aquí y se dé una vuelta por la Nacional 120, vea el colapso de camiones que hay que seguir, que es muy complicado adelantar y que te lleva una hora y pico ahora, cuando de la otra manera en 20 minutos estamos en la capital o en la estorga, al revés. ¿Ocurre lo mismo que con el tren? Esa competencia entre comunidades, esas diferencias que se vienen denunciando desde este pacto de gobierno. Bueno, yo creo que en los últimos cuatro años y lo hemos palpado todos, el que no quiera verlo es porque está ciego. Es decir, hay comunidades autónomas donde se soterra el tren, aquí por ejemplo San Andrés Rabanedo, pegando aquí a León, no son capaces. Y en Cataluña 1.400 millones metieron para el soterramiento. Entonces yo creo que no es justo. Hay comunidades más adelantadas y otras que somos más retrasadas. Si a los alumnos que peor van en clase los castigamos encima, ¿cómo van a progresar como los demás? Aquí en el gobierno está haciendo esto. Comunidades autónomas más ricas como Cataluña, comunidades que nosotros hemos sufrido una despoblación inmensa, nos castigan. En vez de ayudarnos para crecer y darnos posibilidades, fuimos de las últimas en las autovías. Tanto la vía de la plata como la que subía a Galicia. El corredor mediterráneo la tenía, que es verdad que era de peaje, pero la tenía. Y nosotros ahora, yo creo que el peaje que me estabas contando antes, ponerlo en un coste económico, es algo justo. Galicia, el BNGA, negoció ahora con el presidente del gobierno para que también quita los costes de las autovías. Y aquí todo el mundo negocia. Y yo creo que los parlamentarios que son socialistas de esta región y de Extremadura tenían que ser conscientes que no pueden traicionar a su gente, que están elegidos por los ciudadanos de aquí y que aparte de un partido político, tienen unos vecinos que todos los días se encuentran con ellos y le tendremos que pedir explicaciones, ya como vecinos, no como políticos, de por qué no defienden nuestros intereses, por qué no defienden León, Zamora y Salamanca, la apertura del tren, o por qué no defienden que los peajes de la autopista, si no se pueden quitar, se reduzcan. Habrá también quien le diga que venimos de otros gobiernos de otros colores políticos y son deudas, como yo decía, históricas, que se han podido reivindicar también en otras épocas. Yo no he estado. Yo no he estado. Tú me preguntas hoy y yo te contesto hoy. Si hubieran estado en mi partido político, por lo que yo me presento que es el Partido Popular, le pediría lo mismo. Creo que es algo justo. Y si estás de diputado por esta provincia, es para defender los intereses de esta provincia. Sea de tu partido o sea de otro partido. Y yo creo que eso, los ciudadanos cada vez somos, no sé decirte, más sensibles o escépticos, porque vemos que solo van a cobrar el sueldo. Y si tú eres diputado de tu zona, tendrás que defender los intereses que nos representan aquí, y en este caso el ferrocarril. Y el tema, porque leímos que Sendón, que es el diputado del PSOE, había estado con el ministro, pero no leímos qué le pidió. Y necesitamos saber qué le pidió. Si es verdad que lo del tren o lo de la autopista. Entiendo también que el ministro acaba de aterrizar, y como todo el mundo, necesita un tiempo para poder valorar, que es lo justo. Pero yo creo que hoy, todos los diputados que están en esta región, y en todo este corredor, tienen que reivindicar para nuestra zona, porque también votan. Y votan los mismos votos que... El voto es el uno. Que los catalanes, que los vascos, que los gallegos, que todos los que han pactado con Sánchez, que los de Bildu, y los nuestros, ¿qué dicen? Tendrán que decir algo, digo yo, ¿no? Volviendo a la política municipal, pero muy de actualidad. Esta misma semana, se va a aprobar la nueva ordenanza de terrazas. Una ordenanza que aprobó el anterior equipo de gobierno, entre una polémica y una posición en contra de la hostelería de Astorga, y que ustedes modificaron. ¿Cuáles son las novedades de esta ordenanza que va a salir esta semana, de manera definitiva? Bueno, se aprobó, como bien dices tú, de manera provisional. Fue el primer compromiso que cogimos con los ciudadanos, que si entrábamos, íbamos a derogarla y poner una, se consensuó con ellos. Es decir, no venimos a imponer nada. Astorga lleva toda la vida sin regulación de las terrazas. Y no ha pasado nada. Ahora querían hacer una ordenanza, pero lo que no podemos es hacer una ordenanza en contra del sector. Que es muy complicado levantar una persiana todos los días. Hubo mucha polémica. Mucha polémica. Y el sector estaba en frente total. Y bueno, negociamos, consensuamos una ordenanza sencilla, clara y que se cumpla. Con unas cosas básicas para no perjudicar a nadie. Vemos todas las ciudades. Uno viaja a París y ve las terrazas donde están colocadas. Bajas a Valladolid y lo mismo. Ves en León. El sector hostelero tiene que vivir y después de la pandemia todo el mundo quiere estar en las terrazas. Con la importancia que tiene Astorga al sector turístico. Así es. Entonces no podemos perjudicar al sector turístico, al sector que está dando más empleo en la ciudad, estar perjudicándole y hacer una ordenación del espacio público que va en contra de sus intereses. Y es muy difícil. Y yo también aquí lo quiero decir. Ser autónomo y montar un negocio en las condiciones que tenemos actualmente. Y esa gente es una gente valiente. Mucha gente joven que intenta montar en nuestra ciudad negocios. Entonces vamos a ayudarle y no perjudicarle. Y es lo que se pretende con esa ordenanza simplemente. Yo creo que no hay ningún problema y la sacaremos. Se han hecho las alegaciones, se han contestado y este jueves tenemos pleno ordinario y las aprobaremos para cumplir el primer compromiso electoral que teníamos con los ciudadanos. El 2024 va a sumar un añadido a la gestión municipal en toda la provincia. En el caso de Astorga también que es lo que deja tras Gersul desaparece y entran ustedes a cobrar esas cuotas. También vienen con polémica por subida de tasas. Bueno, una buena pregunta. Es decir, Gersul fue mal administrado. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Creó una deuda inmensa. Ahora la patata caliente se la pasan a los oyentamientos de más de 5.000 habitantes. Nos entregan unas tasas de coste por tonelada de basura. Si antes, por poner un ejemplo que nos escuchen los oyentes y nos entiendan los televidentes, es si 38 euros ahora pasa a 78. Y después dos impuestos. Uno nacional y otro europeo. Y todo eso que uno paga. Los ciudadanos. ¿Y quién lo recauda? Los ayuntamientos. ¿Y quiénes somos los malos delante de los ciudadanos? Los ayuntamientos, no la diputación. Usted fíjese que en Astorga tanto comunistas como socialistas votaron en contra. y nos dijeron y nos dijeron que nosotros subíamos las tasas cuando vienen impuestas desde la diputación. Entonces, tenemos dos opciones. Subirlas y adaptarlas a los nuevos precios que va a cobrar la diputación por la gestión de esas basuras o dos, a final de año todo el déficit que se genere lo vamos a sacar de nuestro presupuesto y ponerlo encima de la mesa. Medio millón de euros en Astorga. Así es. ¿Usted entonces optaría porque se hubiera quedado Jarsul funcionando? Por supuesto y que se encarguen ellos de la gestión y del cobro porque ahora el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es cobrarle la tasa a los ciudadanos y ponerse la disposición de la diputación y los malos somos nosotros porque se la vamos a cobrar. Antes venía a cualquier ciudadano un recibo que ponía Jarsul 50 euros o 38 euros en nuestro caso. Ahora va a venir ayuntamiento de Astorga 53 euros y van a decir oye, el ayuntamiento de Astorga nos está cobrando 53 euros y resulta que no es para nosotros es para la diputación. Es uno de los asuntos más polémicos en la provincia y de los mayores problemas de los municipios Queremos hacer una reunión de los más de 5.000 habitantes. Bueno, estos días ha habido una reunión. Y hoy queremos hacer una reunión varios ayuntamientos de esto porque, claro, los criterios no son comunes y queremos que sean comunes porque si no, esto va a generar una polémica en los próximos años y quién paga y quién no paga. Y hay casos muy flagrantes como el de Valencia Don Juan saliéndonos en el que dentro de la misma comunidad Valencia Don Juan va a pagar una tasa y el resto de municipios van a pagar otra. con tanta prisa, no se hizo a tiempo en condiciones, la diputación es verdad que se constituyó muy tarde, pero claro, Valencia Don Juan contestó igual que en Astorga, con los estudios económicos teníamos que ponerlo en 23 euros. El mismo. la misma cantidad de dinero pero ¿y los otros que van a pagar? 38 euros. En principio, no es justo. Por lo menos este año, sí. No es justo. Bueno, hay temas más amables ahora mismo en Astorga y pasamos al mundo del deporte porque este final donde esta entrevista con la alcaldía de Astorga no podía pasar sin hablar de esa eliminatoria de la Copa del Rey. Esperan ustedes al Sevilla y imagino que esperan ganar. No sé si el alcalde es muy futbolero o no, pero lo que sí está claro es que hay emoción y hay afición en Astorga y ha habido cambios y ha habido que tener que adaptar el terreno y el estadio para que todo esté perfecto. Solo faltaría una victoria. Bueno, fuimos capaces de eliminar a Andorra que era el equipo de Piqué y ahora viene Sergio Ramos con su equipo el Sevilla y vamos a intentarlo. Yo creo que todos los jugadores están muy ilusionados. En la ciudad tenemos mucha ilusión. Por primera vez tenemos un equipo de Champions jugando una eliminatoria con el Astorga. Es retransmitido a nivel nacional. Entonces, como ciudad estamos muy contentos de que sea así y que nos vea toda España. Y luego, bueno, es un juego, un deporte y si tenemos suerte pues pasaremos. Vamos a intentarlo por lo menos. ¿Costó mucho tomar la decisión de jugar en Astorga? No, el presidente lo tenía claro y yo también de que, oye, si pasábamos y teníamos esa suerte qué mejor que la publicidad en Astorga. Es verdad que teníamos otros campos que podíamos haber recogido más espectadores pero tenemos alrededor de 2.500 personas que fijo que llenarán las gradas y estamos contentos de que sea nuestra ciudad y que nuestra ciudad se conozca. Esto deja también una repercusión económica. Imagino, no sé si caben 2.500 personas pero, bueno, no sé si también el tener una eliminatoria de este tipo deja un dinero... Es bueno para la ciudad, va a estar llena ese fin de semana además es un fin puente entonces la ciudad, los hoteles, está todo lleno. Entonces, yo creo que es bueno para la ciudad, para sus restaurantes, para su gastronomía y desde aquí pues invitamos a todos los televidentes que vengan a Astorga, que la conozcan, que pasen por sus calles, que coman en nuestros restaurantes que son muy, muy ricos y luego por la noche que vengan a ver el fútbol. Necesita más promoción la ciudad de Astorga en ese capítulo municipal. ¿Por dónde pasan las líneas que usted quiere realizar en los próximos años? Bueno, yo creo que la sociedad hemos cambiado, hoy las redes sociales son fundamentales, necesitamos aplicaciones móviles como vemos en otras ciudades del mundo cuando vamos, yo viajo bastante y veo lo que está ahora de moda y hay que intentar mejorar ese turismo. La catedral ya lo ha preparado, el palacio y nosotros como administración municipal en nuestros museos vamos un poco más retrasados pero hay que trabajar con guías, con aplicaciones móviles en 10 o 12 idiomas. Nuestro principal foco de atracción turística es el Camino de Santiago. Son más de 20 nacionalidades que pasan por Astorga, mucha gente empieza por Astorga, el Camino de Santiago. Entonces tenemos que dotarla de, por ejemplo, un ejemplo, parking para vigilado para que la gente pueda dejar el coche tranquilo mientras hace en 10 días el Camino de Santiago. Eso no lo demanda la gente, no lo tenemos. Tenemos que hacer también parking de autocaravanas porque hay mucho peregrino que viene con su autocaravana de Europa y también lo tenemos que intentar hacer. Hay que dar una serie de servicios que por ahora no estamos dando y en eso vamos a trabajar en estos años para mejorarlo lo más pronto posible. ¿Y la promoción fuera? ¿Se va a invertir en promocionar en ferias, en otros lugares donde no se ha hecho hasta ahora? En ferias siempre hemos ido. El problema es que las ferias, por ejemplo, Vimo Sin Tour es un tema que cada vez hay menos gente que va a las ferias. Ha hecho que ser realistas. Y yo creo que ahora las redes sociales son lo que determinan cada vez más porque tú llegas a una ciudad y te empiezan a aparecer anuncios y ahí es donde yo quiero empezar a trabajar que son líneas que no hemos desarrollado. Gente que esté en nuestra provincia pues que le salgan anuncios para que visiten nuestra ciudad y conozcan muchas cosas que no conocen. Y luego también trabajar en prensa especializada en viajes donde tú les lees revistas que quieres hacer cosas diferentes. Tenemos cloacas romanas que mucha gente no las conoce en la provincia misma y queremos también un turismo de proximidad que vengan de Ponferrada de todo el Bierzo de León Capital que vienen a verlo y aparte de León Capital tenemos otras cosas en la provincia y Astorga es una de ellas. Entonces queremos darle ese impulso para que vean cosas que no son las de siempre el palacio o la catedral que vean otra serie de cosas que tenemos y que casi no conocen y luego también abrirlo a la comarca la comarca de la Maragatería es una comarca muy bonita que mira en Santa Coloma de Somoza van a abrir próximamente un museo de pop. La gente también tiene que pasear y ver esas cosas que tenemos alrededor que es verdad que en el Camino de Santiago ha hecho que muchísimos negocios se instalen alrededor pero fuera del Camino de Santiago también tenemos cosas que ver desde el torreón de Turienzo de los Caballeros con el Marquesal de Astorga pues a unos petroglifereros impresionantes que hay en toda la zona y muchas minas romanas que están ahí asentadas que tenemos que darle ese acicate para que aparte de las médulas existe la ciudad de Astorga gracias a las minas romanas que estían a la falda del Monte Teleno entonces poco a poco vamos a ir trabajando en una serie de líneas ahí. Decía usted ampliar otro patrimonio porque ya por ejemplo el Palacio Episcopal es suficientemente conocido es verdad que en 2026 el caso de la Casa Botines aquí en León de Fundos sí que va a celebrar ese aniversario de la muerte de Antonio Gaudí ¿tiene usted la sensación de que se compite Casa Botines y Palacio Episcopal o puede ir todo unido en esa oferta y en la atracción de mucha gente que se guíe y que se mueve por la marca Gaudí? Yo creo que ahí también vamos a trabajar hemos presentado precisamente en estos días un proyecto a la Dirección General de Turismo una línea de subvenciones el modernismo es decir dos ejemplos claros la Casa Botines en León y el Palacio de Gaudí de Astorga y yo creo que también igual que con la bañeza hay que trabajar conjuntamente que así nos va a ir mucho mejor a todos ¿correcto? nosotros desde que entramos también acuérdate que llevamos el lado de mar unas semanas para nuestra ciudad entonces con León también hay que trabajar conjuntamente porque todos nos podemos complementar y yo creo que la Casa Botines está aquí el Palacio de Gaudí de Astorga son edificios similares pero diferentes entonces yo creo que vamos a trabajar conjuntamente con fundos también relacionado con el patrimonio hace unas semanas hubo un tema polémico con el uso de la Casa Panero ¿cómo salió de ese asunto? al final parece ser que los vecinos lo entendieron y tuvo una gran acogida no solo lo entendieron que más vecinos vieron la Casa Panero en esos días que lo habían visto en toda la historia así que mira la Casa Panero lo que está claro es que es de la ciudad de Astorga se han invertido ahí 3 millones de euros entonces hay una asociación de amigos de la Casa Panero que promueve acciones culturales y que nosotros siempre hemos respetado pero luego hay una serie de población que tenemos esa casa parada y le tenemos que dar uso y yo creo que como se vio y se ha visto en todos los museos del mundo el Halloween se celebra en todos los sitios y no tiene por qué molestar a nadie entonces no deben confundir la ideología política de que antes gobernaban unos en la ciudad y ahora otros para que los ciudadanos nuestros vecinos puedan entrar en un espacio público para hacer actividades para niños como lo hace el Prado como lo hace el Museo de Valladolid todo el mundo lo está haciendo y no pasa nada y los grandes museos del mundo y no pasa nada y en Astorga querían hacer una polémica que al revés lo que ha servido es que para nuestros niños que tienen 14 años que decían quedamos en la Casa Panero y nadie sabía dónde estaba ahora por lo menos ya sabe dónde está así que mira las guías culturales también incluyen a Sorolla que están trabajando ustedes también en este año especial bueno pues José Luis Nieto alcalde de Astorga un placer tenerle en este filandón esta noche gracias por estar aquí gracias a vosotros gracias y gracias también Armando Medina compañero periodista del Diario de León muchas gracias y a ustedes gracias por acompañarnos un día más ya saben que este programa regresará con un nuevo invitado la próxima semana adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video